Sí, yo quería comentar que afuera de la legislatura hay integrantes de diversas comunidades indígenas, de organizaciones socioambientales, incluso trabajadores y trabajadoras que están juntando firmas y están expresando el rechazo a este régimen de inversiones, de incentivo a las grandes inversiones que como venimos dando cuenta va a traer más despojo, saqueo y va a generar las condiciones para que estas multinacionales que van a venir de Estados Unidos, de China, como ya lo venimos viendo, se queden con un bien común tan importante como es el agua. Y también quiero afirmar que como plantean las comunidades indígenas, no lo dicen ahora, sino ya lo dijeron el año pasado y años anteriores, que en la provincia de Jujuy, más allá que lo repitan y lo afirmen y digan que respetan los derechos de las comunidades, en esta provincia no se garantiza la consulta previa, libre e informada. Por eso se vio recién que se opusieron, la UCR se opuso a que se lleve adelante el tratamiento en una comisión que hace a los derechos de los pueblos indígenas, que no es consulta previa, libre e informada, pero ni siquiera eso están garantizando. Entonces, me parece muy importante dar cuenta que el RIGI acá nuevamente se va a tratar de forma express, lo quieren hacer rapidito y a espaldas de todo el pueblo trabajador, de todas las personas, sin informar en qué consisten esos beneficios, sin dar cuenta qué opinan especialistas, organizaciones y diversos sectores. También dar cuenta que este rechazo no se produce solamente en la provincia de Jujuy. En este momento se está impulsando en todo el país la campaña plurinacional contra el RIGI y de hecho, entre hoy y mañana, por ejemplo, docentes de la provincia de Mendoza, donde también gobierna el radicalismo, están concentrando afuera de la legislatura en rechazo al RIGI, porque ahí en esa provincia donde también defienden el agua y se oponen a los proyectos de megaminería, dicen no, no hay licencia social. Y mañana, en la provincia de Chubut, también hay acciones donde están convocando convocando integrantes del pueblo mapuche, tehuelche, la campaña fuera Mecorot, no sé si le resulta conocida, y hasta trabajadores de la pesca, que también, como lo hicieron años anteriores, van a plantarse y dar pelea contra el avance de estos proyectos de saqueo. Entonces, a pesar de, o más allá que digan que la lluvia en inversiones, que el desarrollo, los puestos de trabajo, bueno, diríamos que remitamos a los datos, incluso duros, porque si hay que hablar de trabajo, ya se dio cuenta que 30 años de ley de inversiones mineras no ha generado el trabajo o los puestos de trabajo que tanto están diciendo, que las leyes de inversiones que ya tiene la provincia, incluso que benefician a las empresas multinacionales, no ha generado esa, diríamos, ese derrame que tanto anuncian, incluso como mucho, y en el mejor de los casos, y seguramente algún empresario local estará entongado en algunos negocios de, qué sé yo, del transporte, de servicios y demás, como sabemos conocer, pero a las mayorías no le va a llegar nada. Entonces, creo que es muy importante dar cuenta y sí alertar algo muy importante, que con el RIGI, si las comunidades llevan adelante, incluso quieren hacer juicio porque no se garantizan sus derechos, con el RIGI, ustedes están permitiendo que ni siquiera se trate a nivel nacional, va a ir a las entidades judiciales a nivel internacional que están del lado de las empresas saqueadoras. Y con el RIGI, se los vuelvo a repetir, ni siquiera se va a garantizar, en esta provincia, el convenio 169 de la OIT, ni siquiera se va a garantizar ninguna ley ambiental de protección, ni de glaciares, ni del agua, ni de nada, porque con el RIGI lo que priorizan son los intereses de estas multinacionales y empresarios y se pisotean los derechos que venimos conquistando a lo largo de todos estos años. Así que, dar cuenta de esta situación, que se va a dar pelea, que afuera se está expresando algo que no está solamente reducido acá, que hace a los derechos que se vienen defendiendo y que el pueblo y las comunidades indígenas se van a hacer oír, señor Presidente. Nada más. Nada más.